Enseguida vamos a estar con los detalles, pero quiero saludar a Jorge Elías y adelantar un par de temas de los más importantes que tenemos internacionalmente y también a Florencia Ibáñez. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días, Víctor Hugo. Un gusto saludarte desde aquí. Estás en Francia y en Francia ha pasado algo que realmente excede el sentido común. Ha encargado 2.000 vagones que no caben en las estaciones. Esto es un proyecto que arrancó en 2009 y acabará en 2016. El costo 15.000 millones de euros. 2.000 nuevos vagones que están arribando en este momento, entregados por las compañías fabricantes que son del exterior y que no caben en las estaciones. Esto es lo que ocurre en Francia en este momento, más allá, por supuesto, de la expectativa para las elecciones del domingo, las euroelecciones, elecciones para el Parlamento Europeo, en la cual en Francia precisamente marca el ritmo el Frente Nacional de Marine Le Pen, que en este momento está primero en las encuestas. También vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Allí ha habido una guerra sucia. Así se define de los dos lados. Del lado de Santos, el presidente que quiere ser reelegido, y del lado de la oposición encabezada por el expresidente Uribe, cuyo candidato es Óscar Iván Zuluaga. También vamos a hablar de las elecciones en Ucrania, que serán el domingo, y por supuesto, de lo que ocurre en Brasil. Preocupante, en vísperas del Mundial, huelga de policías y huelga también de constructores del estadio, justamente para el Mundial. Buen día, Víctor Hugo. Tenemos, por supuesto, junto a Marcelo Estiletano, mientras ustedes cubren el cine maravilloso de Francia, aquí lo que está sucediendo en Buenos Aires, hay un top ranking muy, muy interesante sobre las obras más vistas de teatro que vamos a estar comentando, algunos estrenos, algo de tele, sigue a cabeza a cabeza la noche de la televisión argentina, ya te vamos a contar, Víctor Hugo. Y obras que además, como el cine con vecinos, que Fabio Junco tenía que ver en la organización, con Saladillo, se está organizando una movida muy interesante en la ciudad de Buenos Aires con vecinos, pero ya de los barrios y el teatro. De todo esto vamos a estar hablando. La música de un hombre y una mujer de Francis Lee, que ganó la Palma de Oro en Cannes en el año 1966, una de las películas inolvidables para los cinéfilos de aquel tiempo. Con esta música, tan de Cannes, recibimos a Gabriel Grieco, director de la película Naturaleza Muerta, para que converse con Marcelo Estiretano en Buenos Aires, Gabriel, un gusto recibirte en el programa. Un gusto enorme, el gusto es mío. Sé, por todos los comentarios hasta ahora, cuando empecé a pasar revista del octavo por la Argentina, que te ha ido muy bien, que hay una gran satisfacción. Sí, la verdad fue una función maravillosa, aparte complicado para Francia porque es una función de medianoche, y que esté llena la sala a las 12 de la noche en Francia, que en general acá la gente cena a las 6, 7 de la tarde, y después a esa hora ya están durmiendo. La verdad que fue aún más interesante y que todos se quedan hasta el final y aplaudiendo un gran recibimiento. En la sección Blood Window. Blood Window es la primera vez que se hace esta sección aquí, y se pasan películas de género, generalmente vinculadas al suspenso, al terror, al género fantástico. Que tenemos una gran tradición en el país en lo que es literatura, desde Cortázar, Borges, pero no en el cine, está empezando y hay una movida que se está gestionando, y bueno, que por primera vez en la historia llega a un festival tan prestigioso como es el Festival de Cannes. Marcelo Estiretano, te dejo con Gabriel Grieco. Con un saludo muy afectuoso y las felicitaciones a Gabriel, para que nos cuente el camino que hizo tu película, que en Ventana Sur, el espacio de compra y venta de películas que inauguró el año pasado la sección Blood Window, a través también del apoyo del Festival de Cannes, a través de su mercado, vos conseguiste recursos, ya que ganaste un premio, para completar tu película y poder presentarla allí. Contame un poquito de qué trata Naturaleza Muerta y cómo fue ese camino que empezó en diciembre en Buenos Aires, y se concretó allí en Cannes con un estreno mundial a sala llena, en una de las secciones de mayor proyección que tiene el festival. Sí, efectivamente, bueno, mucho gusto. Empezamos con la película en diciembre, fue la primera proyección en lo que fue Ventana Sur, el marco de Blood y Work in Progress, este marco que organiza el Inca y la gente de Bernardo Bergeret, que pasan películas de género, es una sección especial de películas de género, en estado o en proceso, digamos. Ahí la película se pasó sin los últimos retoques, es decir, sin el sonido, porque le faltaban los recursos, era una película que nosotros hicimos independientemente, o sea, una película chiquita que llegó y que necesitaba poder terminarse. Gracias a este concurso recibió los premios para poder finalizarla, que fueron premios que fueron hechos en México y Guatemala, gracias al Inca que consiguió estos sponsors, y un jurado internacional que vio la película, fue un jurado de gente de afuera que le gustó la temática, le gustó la película como estaba realizada y la premió, y la pudimos realizar. Y la terminamos recién, hace dos semanas, después vino la invitación del Margeo Film para poder presentarla también en la sección Blood Window aquí en Cannes, y la verdad que llegamos corriendo porque en enero estaba la película, le faltaba un poquito de edición, de sonido, de color, y fue todo un proceso muy lindo para poder llegar acá a verla por primera vez en el estreno mundial. ¿Y de qué trata la película? La película, podemos decir que es un género nuevo que estoy inventando, porque no existe, me mando un poco la parte, pero que es como un terror ecológico, porque es suspenso, es policial, provoca miedo, pero habla también de la tierra y de la naturaleza, en este caso del maltrato animal, habla de los derechos de los animales, también actúa Nicolás Pols, que él es vegano y que le interesó mucho la película, pero la película también habla de cómo compartir diferentes ideas e ideales sobre la tierra y sobre también los animales. Me imagino... Algo más, Marcelo. Sí, me imagino, Gabriel, que habrás tenido ya posibilidades de que esta película sea comercializada, vendida y proyectada de aquí en adelante a muchos países del mundo. ¿Qué interés encontraste internacionalmente para tu proyecto en las charlas que tuviste durante estos días allí en Cannes? Bueno, aparte de la posibilidad de distribuir la película afuera y de varias propuestas, incluso cerrar también el estreno en la Argentina, algo muy importante fueron los encuentros de coproducción, organizados también por la gente internacionales del Inca de Ventana Sur, donde pudimos tener reuniones con gente de Canadá y para poder, muy interesados en producir y en generar encuentros de coproducción para una nueva película, un nuevo guión que ha escrito, que sigue un poco también el mismo camino, les gustó mucho y la verdad que nos vamos muy contentos de este mercado de Cannes, teniendo la posibilidad de ya comenzar la producción de una nueva película. Vamos a hablar más adelante con Marcelo Chiletano de este criterio de las coproducciones, de tratar de incentivarlos, porque me parece que es un camino muy necesario y muy positivo, por cierto, para poder generar obras. Gabriel, muchas gracias por esta visita. Vamos a tener dos o tres directores más hoy. Queremos conocerlos, presentarlos al público, por lo menos en lo que hace a nuestro programa, porque sabemos que ha sido una representación magnífica. Las críticas lo dicen, hemos leído, pues, tanto en Londres, que en la embajada me habían guardado algunos de los comentarios ingleses, como en la llegada aquí, todo lo bien que les está yendo, lo cual es una enorme satisfacción. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 33 años. ¿De dónde sos? Soy de Buenos Aires Capital, colegiales. Bien, mucho gusto, Gabriel, y mucha suerte. Mucho gusto, muchas gracias por la nota. Gabriel Grieco, director de la película Naturaleza Muerta, ¿cuándo la veremos en Buenos Aires? Para octubre o noviembre ya estamos tramitando el estreno en Argentina. Ahí volveremos a hablar. Naturaleza Muerta, la película de Gabriel Grieco. La mañana, la actualidad con arte. Espacio publicitario. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Compra tu paquete de la forma más simple y paga en cuotas en pesos sin interés. Aprovecha estas ofertas increíbles de paquete solo en Despegar.com. Paquete a Iguazú tres noches por solo 2.209 pesos. Solo en Despegar.com. Paquete a Salta siete noches por solo 3.719 pesos. Solo en Despegar.com. Paquete a Bariloche siete noches por solo 3.999 pesos. Solo en Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. El objeto de mi amor. Una película sobre un sentimiento universal. Estreno 22 de mayo. Cine Gaumont. Espacio Inca. Kilómetro cero. Dale. Esta película, el objeto del amor de Eloisa Tarruela, es la que pude ver, como les contaba el fin de semana, una deliciosa manera con historias reales. Es una película documental con un toque de ficción propio de la directora Eloisa Tarruela para acercarnos a la idea del amor. Hay mucha belleza en las imágenes, en el movimiento de las cámaras y también en las historias de verdadero amor que cuenta esta película, el objeto del amor. Diez minutos le queda al partido, digo, cinco minutos. Va este, el cuatro por el lateral, se va afuera, gire, se la pasa a otro compañero, el alto rubio, va a patear, patea, y hoy te deja ir, los viva de centro. ¿Por qué no mete un cambio? Ah, ya hicieron todos los cambios. ¿Chef, falta mucho? Si te despertas con malestar, prueba con un Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza más un antiácido para el malestar estomacal. Alical.